Habla de los guardianes. Habla de los guardianes perdidos de este sitio. Falta la espada. Me pregunto... Habla de los guardianes. Habla de los guardianes. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va? ¡Voy armado! ¡Te dolerá tantísimo que los dioses cantarán sobre tu dolor durante eras! ¡Calma, amigo! ¡Vengo en paz! ¡Queda poca cosa de valor! Los chacales ya han saqueado este sitio. Leí sobre un antiguo combate entre Mahajes y Ochus. Creo que fue aquí. Aquí luchó Mahajes y murió a manos de Bagoas, el eunuco y mentor de rodas. Quizá hayas leído mi versión de Mahani Diehuti. ¿No? Da igual. ¿Qué fue de la espada de Mahajes? ¿La espada de Ptah? ¿Sagrada tanto para Sekhmet como para Serket? No. Pero como he dicho, este sitio está esquilmado. Los bandidos están al norte. Yo no me acercaría. Gracias. Iré al norte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uk! ¡Onu maka, Segifon! ¡Ah! 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 Deben de ser los bandidos de los que hablaba el historiador de la historia que hay en el libro. Me pregunto dónde guardarán la espada de Epta. Este sitio está muy vigilado. No tendrías que haber venido. 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 No tendrías que haber venido.